Yo quisiera agregar entonces una consulta junto con agradecer la presentación. Sin duda que para el país y particularmente para la región en la que vivo y representa los proyectos estratégicos son muy importantes. Entonces creo que la presentación que se hace en el día de hoy respecto del avance que tienen los proyectos estratégicos llama la atención el bajo porcentaje que tiene el proyecto de Chuqui Subterráneo. Pero yo quiero poner la atención respecto de lo que ocurre en el proyecto Raju Inca. Lo digo porque viviendo allá lo único que tenemos es incertidumbre respecto de lo que está ocurriendo y más allá de las noticias que ustedes han compartido en el día de hoy en esta sesión no hay necesariamente un itinerario claro compartido también con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la División Salvador respecto de cómo el proyecto Raju Inca que es el que permite extender la vida útil de Codelco División Salvador se está materializando. Entonces creo que sería muy importante el que pudiésemos tener de manera periódica los avances que tienen los proyectos estratégicos en esta comisión. Pero también en ese mismo orden de cosas respecto de lo que significa y lo decía muy bien el presidente ejecutivo los nuevos negocios de Codelco particularmente con el litio. Usted lo destacaba como el último hito que presentó en esta sesión. Y bueno, Codelco en Salar de Maricunga tiene pertenencias que hoy día son claves para el desarrollo futuro de la región. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar con el presidente del directorio y las comunidades indígenas en el mes de enero en el Salar de Maricunga y por lo tanto me parece muy importante solicitarles que ustedes informen en esta comisión cómo va el trabajo y el diálogo con las propias organizaciones indígenas en el territorio. ¿Cuál es la proyección respecto de cuándo se comienza a concretar el trabajo? ¿Cómo está la búsqueda de socios por parte de Codelco que fue lo que además Codelco informó en el diálogo que tuvimos con las comunidades indígenas? Y finalmente, ¿cuándo se estima concretar la fase de diseño y producción de este proyecto en Salar de Maricunga? Que además, como lo ha señalado el propio Cochilco, tiene muy buen litio desde el punto de vista de la calidad de la reserva y del recurso. Entonces, siguiendo en el tema del litio, en los últimos días hemos conocido diversas noticias donde tanto administradoras de fondos de pensiones como socios de SQM reclaman no conocer los términos de la alianza con Codelco. Yo quisiera preguntar derechamente porque en el último acuerdo suscrito entre el Estado y SQM, estoy retrotrayéndome a las negociaciones de finales del gobierno de la presidenta Bachelet II y que fueron largamente analizadas en esta comisión de minería a partir del año 2018, invitamos a las comunidades, invitamos a los distintos actores, Corfo particularmente, se estableció una cláusula que nosotros entendemos está vigente hasta el año 2030, en donde se establece de manera muy categórica en que no puede haber participación porque convengamos que la empresa SQM no goza de un prestigio importante en nuestro país y por lo tanto, su controlador, particularmente Ponce Leroux, estableció en esa cláusula el año 2030 que no podía tener una participación. Yo quisiera saber si esta cláusula sigue vigente, cuál es la opinión que tiene el Ejecutivo de esa cláusula y si se va a repetir en los mismos términos con miras al año 2060. Eso nos ayuda.